Hoy les dejo mi versión de la torta de abalcarce. Para esto vamos a utilizar 2 huevos con 1 taza de azúcar, vamos a ponerle esencia de vainilla, 1 taza de leche, 1 taza de aceite y mezclamos. Le agregamos por último 2 tazas colmadas de harina leudante. La podés reemplazar por harina 4 ceros con 2 cucharaditas de polvo para hornear. Una vez lista la preparación, vamos a ponerlo en un molde manticado y enharinado y lo llevamos a horno por 40 minutos. Utilicé crema chantilly de la marca Ledebit que vienen listas para usar. Lo único que tenés que hacer es batirlos por unos 2-3 minutos y ya quedás súper firme. Dividí los discos, humedecí con almíbar en el centro y fui agregándole a la primer capa dulce de leche repostero y después le agregue una capa de crema con merengues triturados. Volví a repetir el mismo procedimiento y por último le puse la última capa de bizcochuelo. Comencé a cubrir todo el bizcochuelo con la crema chantilly, también por los bordes. Después emparejarlo con una espátula, lo que tengas. Y por último comencé a decorar con azúcar impalpable y por los costados el merengue en trocitos. Una vez que terminamos, lo que vamos a hacer ahora es empezar a decorarla con lo característico de la torta balcarce. Le vamos a hacer la parte de arriba superior. ¿Cómo se lo hacemos? Con un destornillador caliente vamos a empezar a marcar la parte superior de arriba y se van a empezar a formar estas marquitas características de la balcarce. Y ahora sí, a disfrutar de esta balcarce. No te olvides de dejarme un like y comentarme con qué acompañarías esta torta increíble y súper fácil para preparar.